... Apoyado por Voces de San Luis Así que, bueno Vamos a pasar la cámara A mi camarógrafa Encargada hoy De la transmisión en vivo Y ya hicimos nuestro calentamiento, así que nos vamos a ir a nuestro repertorio. Vamos a bajarle un poquito de volumen al micrófono. Sean todos bienvenidos en la mañana de hoy a Excelsior Gamma Santa Duvige, o Gamma Santa Duvige como la llamamos ahora. Nosotros somos el grupo Talentum y pertenecemos a la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, AVECID. Esta asociación va a participar durante este mes en la recolección en las cajas. Tenemos 24 cajas para hacer su donación con nosotros. Cualquier donación es buena, no se preocupen por la cantidad, siempre suma voluntades. En el camino de la presentación les contaré cosas sobre AVECID, pero les voy a contar ahorita que es una asociación que tiene 31 años sirviendo en Venezuela. Y es una asociación sin fines de lucro, fundada para dar asistencia a los muchachos que padecen o tienen, porque padecer es una palabra que no va con estos muchachos que ustedes van a ver cantando hoy. El Síndrome de Down viene por un cromosoma más, el cromosoma 21. Y ese cromosoma 21 les da a ellos una condición especial, así es como debemos llamarlo, condición. La condición es que ellos son muchachos amorosos, son amigueros, no les importa relacionarse con todo el mundo, no hay diferencias entre ellos, se apoyan, se aplauden. Si alguien se equivoca, se ayudan, imagínense un mundo así. Así es el piso 21, donde ellos viven y donde de vez en cuando, una vez a la semana, dos veces por semana, yo ento como invitado, como profe. Mi nombre es Néstor Zabarse y voy a ser el anfitrión de la mañana de hoy, junto con el coro. Hoy además de las voces de talento, me acompañan las chicas de Voces de San Luis. San Luis es un coro que formamos hace apenas tres meses en la urbanización San Luis, bajo el patrocinio de Aso San Luis y que nos van a acompañar hoy en apoyo en esta presentación que vamos a hacer el día de hoy. Esperamos que la disfruten y se habrán dado cuenta que el local está decorado de Navidad. Bueno, es que para nosotros en Venezuela la Navidad arranca ya entrando el trimestre. Así que vamos a disfrutar un repertorio de Navidad. Piensen entonces, si estamos en Navidad es época de regalos y tienen 24 cajas para hacer su donación en el día de hoy mientras estamos en la presentación. Escriban, testean, testean y mándenle a sus amigos para que vengan un rato. Vamos a estar aproximadamente 45 minutos cantando. Así que, bueno, espero que disfruten el repertorio. Entonces le damos la bienvenida a la Navidad con un tema bellísimo que se llama Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el que nos juntaste? ¿Cuál es el que crees que está? ¿Qué sabe de mí? ¿Qué sabe de mí? ¿Qué pasa de todo? ¿Qué te sufrí? Santa nos llegó, Santa nos llegó, Santa nos llegó a la ciudad. Bueno, entonces tienen 24 cajas para hacer su donación y una empresa maravillosa que nos da la oportunidad de estar y compartir con sus empleados y llegar a este tipo de cosas, llegar hasta ustedes con este tipo de cosas. Un coro que canta como Ángeles. Bien, continuando un poquito con lo que es AVECIT, AVECIT es una fundación que además maneja un programa asistencial integral que va desde los pocos meses, incluso prenatal, pocos meses de nacidos, hasta los 5 años de edad, donde hay pediatras, neurólogos, terapistas que pueden trabajar con los muchachos y con los papás para avanzar con ellos a medida que van creando su propio desarrollo a su ritmo. Después de eso, hay una línea de tiempo completa, atendida para cuando ellos están en la escuela, con soporte educativo y actividades que permiten soportar lo que esos muchachos necesitan a nivel de la escuela. Incluso hay algunos soportes en tareas dirigidas, soportes en matemáticas, dibujo, escritura, lectura, etc. Y después, cuando ya son unos muchachos, así como estos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, tenemos una parte que soporta la preparación de los muchachos para el trabajo. Entonces, aprenden muchas cosas. Por ejemplo, mi amigo José, ¿verdad? ¿Dónde trabaja, José? Estamos todos. Muy bien, ¿se dieron cuenta? Entonces, trabaja en farmacodos. ¿Y qué hace, José? AVECIT, 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 AVECIT. El trabajo de él es muy importante, porque si no, no encontraríamos nada en los anaqueles, ¿ok? Entonces, acumula las neveras, los restantes, ¿verdad? Y hace que cualquier cosa que no se encuentre, la piden y te la traen, ¿verdad? Exacto. Tenemos a Adriana por aquí. Adriana, ¿y tú qué haces? Yo trabaja para el antiguo, porque yo quiero ir a la doctora, yo no lo voy a dar. A ver, trabaja en óptica, pero ni trabaja hasta hace poco, ¿verdad? También. En el área de empate, ¿ok? Lo que quiere decir que lo preparamos también para ser independientes. ¿Cómo estás tú? ¿Sería, bebé? Este, entonces, fíjense, su aporte va directamente a estos programas. Y es sumamente importante entender que cuando le pregunten a los muchachos en la caja, usted quiere hacer un aporte al programa Una Sonrisa en su cuenta, o a su cuenta, acá, entonces usted le dice, sí, cuarto tengo que dar. Mientras ustedes van haciendo su cola, entonces nosotros los vamos animando. Y los vamos a animar con nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema es Navidad, Navidad. ¡Vamos! 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 Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día en alegría y felicidad Sanidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día en alegría y felicidad Bueno, no sé, no escucho, les gusta Escuchen por allá por el fondo, donde está la carne Bueno, tenemos un repertorio muy bonito de Navidad Y fíjense que estos muchachos quieren ser integrados a la sociedad Y como integración lo más importante es la aceptación de ellos dentro de la sociedad Entonces, este tema que viene es muy bonito Porque ellos solo los quieren a ustedes Y así se llama el tema Todo lo que quiero eres tú Así que, para ustedes Todo lo que quiero eres tú ¡Gracias! 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 siempre busco aquí y este tú oh 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 No hay algo que deseo para esta Navidad No me importa donde carlos, a mi lado tú estás No hay algo que deseo para esta Navidad Cantando de otra Navidad No hablamos de otra Navidad No hablamos de otra Navidad Yo te quiero para mí Estar siempre junto a mí Mi deseo eres tú Todo lo que quiero eres tú Yo te quiero demasiado para esta Navidad No lo de estar esperando No hablamos de otra Navidad Esta noche es un regalo Es de magia de color No te voy a mi lado Que podría ser mejor Yo te quiero para mí Y estar siempre junto a mí Mi deseo eres tú Todo lo que quiero eres tú Tú me crees Tus herpes de colores iluminan la ciudad Y los niños cantan en felicidad Todo el mundo espera Ya casi es Navidad Santa y alegría, a tu reino de la vida Por favor, y por tanto ven en casa de atrás Solo hay algo que deseo para esta Navidad Con el corazón de cargos y a mi lado tuve para Yo te quiero para mí, mientras siempre junto a mí Mi deseo eres tú Todo lo que quiero eres tú Dime, todo lo que, todo lo que, todo lo que quiero eres tú Todo lo que, todo lo que, todo lo que quiero eres tú Sí, señor, un aplauso para ellos Nuestro repertorio incluye estas canciones que son internacionales Pero también incluye canciones venezolanas de Navidad ¿Ok? Hemos escudido una dificilísima ¿Ok? Es casi un trabalenguas Se llama el Tresito ¿Ok? Es de mi hijito Borja Y tenemos un arreglito con los muchachos Entendiendo que, por supuesto, en algunos casos, algunas cosas pueden ser difíciles Para cualquiera de nosotros Pero no hay nada más sabroso que hacer las cosas divirtiéndose Quiero que vean las caras de ellos Mientras estamos cantando esta canción Con ustedes, El Tresillo ¡Suscríbete al canal! 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 punto edu creo que es ok o punto o o en ejemplo a decir punto o en ejemplo también se pueden acercar a su sede que quedan los dos caminos, la dirección está escrita ahí en cada una de las de las redes para poder llegar se llega fácil, la estación del metro está ahí en el centro comercial en los dos caminos y es subir un par de cuadras y ahí está punto en donde está el banco comercial en la planta baja es la mejor referencia que pueden utilizar bien, seguimos adelante este tema esta semana fue interesantísimo porque este tema, además estábamos enseñando con las muchachas, muchacha levanta la mano ahí ajá, ok entonces estábamos enseñando con las muchachas y comenzamos con este tema acá andan de guaco y apareció Gustavo Guado bajando por una escalera fue emocionante para todos porque evidentemente no nos lo esperábamos y cantó con nosotros un pedacito de valención pero lo importante es que nosotros estamos invitados a esta fiesta a esta se llama noche sensacional disfrutar que estamos en la zona de la ciudad y cantar que estamos en la zona de la ciudad Estaremos todos juntos, estaremos, venga, que habrá comenzado la función. Tratamos de divertirnos, que pasen un rato bien, y esta noche inolvidable, serás feliz también. Tratamos de divertirnos, que pasen un rato bien, y esta noche inolvidable, serás feliz también. Y se prendió el bolche. Tratamos de divertirnos, que pasen un rato bien, y esta noche inolvidable, serás feliz también. Y se prendió el bolche. Esta noche llevará a la fiesta, llevará, esta noche llevará a la fiesta. La fiesta. Descubrame A la fiesta, llévala, esta noche, llévala, a la fiesta. Si vas a comprar algo, lleva el carrito y el, pero en la caja deja algo, está en el grupo tan muerto, llévala, esta noche, llévala, a la fiesta, llévala, esta noche, llévala, a la fiesta. Son muchas sonrisas, se escuchan la opción, porque la música le pone el corazón, tienen que dar lo mejor, ¿eh? ¡Canten con amor! Llévala, esta noche, llévala, a la fiesta, llévala, esta noche, llévala, a la fiesta. Llévala, esta noche, llévala, a la fiesta, llévala, a la fiesta. ¡Bravo! Carlos Antonio, ¿dónde estudia Carlos Antonio? ¿Cómo se llama? Chumano. Avesí. Ah, en Avesí. ¿Y qué hace en Avesí? ¿Qué hace en Avesí? De arte, vecina, me canto, computación, matemática, arte, ciencia. Muy bien, un aplauso para Carlos. Ok, y además baila. ¿Está bien? ¿Ok? Chévere. Este, la pieza que viene, la escribimos con nuestra tarjeta de Navidad de hace dos años. ¿Ok? La pieza se llama Ha llegado Navidad. Este, la pieza que viene ha llegado Navidad. 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 ¡Felicidad y alegría. Ha llegado Navidad. ¡Felicidad y alegría. Bueno, el que no quiere ir a la caja todavía puede venir a cantar con nosotros. ¿Ok? No hay ningún problema. Y si quiere hacer el tour con nosotros, tenemos tres automercados más que vamos a visitar en los próximos días. El tema se llama Cántalo conmigo. El tema se llama Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. ¡Felicidad y alegría. ¡Felicidad y alegría. El tema se llama Cántalo conmigo. Gall 01. Quédale y alegría. ¡Gracias! 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 Hay que empezar a hacer las pruebas, las pruebas. Hay que comprar hojas, hay que comprar aceitunas, alcaparra, pasas, la arena pan, el oroto, ¿verdad? Cebollitas, piñontón, miren todo lo que llevo un guiso. ¡Ajá! La carnita, la carnita, el pollito, hay que meterla también. Pero cuando pasen por cualquiera de estas 24 cajas que hay aquí, deben dejarnos algo, por favor, para allá, que los oyen los muchachos. ¿Ok? Así que, recuérdense que ABC, la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, y vamos a estar todo este mes haciendo una recolecta a través del programa Una Sonrisa a tu Cuenta. Y este programa es un programa maravilloso que tiene Garma para colaborar con fundaciones como nosotros. Yo sé que hay gente que dice, ¿será que esa fundación es de verdad? ¿Será que eso en verdad existe y le dan la plata? Bueno, déjenme decirles, nosotros las veces que lo hemos hecho con ellos, el dinero ha llegado a la cuenta sin ningún problema y se ha bien usado para el beneficio de los muchachos. De hecho, gracias a cosas como esas, hoy podemos disfrutar de una nueva sede en Santa Marta, donde funciona nuestro programa Educarte y las prácticas de los muchachos de Talento. Así que, piensen por un momento, ese granito de arena, las maravillas que puede hacer. Bueno, siéntanse felices y acompáñenos, síganos en las redes, ¿verdad? Nos siguen a través de ABC1 en Instagram, ¿verdad? Y estén pendientes porque nosotros vamos a estar cantando en otros tres supermercados de la cadena Gama para acompañar su compra. Así que, hoy puede comprar aquí, la semana que viene compra en el otro lado y va con nosotros, la otra semana y así vamos, ¿ok? Sigue el tour de nuestro programa. Y, bueno, seguimos entonces con nuestro repertorio. Este tema es otra ventica, ¿ok? Es de las más nuevas que estamos montando, así que nos disculpan si venga algún error, ¿ok? Pero los errores nos hacen fuertes. Cuando nosotros superamos un error, eso nos hace fuertes. Y eso es lo que hacemos con los muchachos. Ellos se equivocan. Paola, ¿tú te equivocas? Y corrigen. Y, ¿cuál es la clase que más te gusta? Adicando, por supuesto. Ajá. Se dan cuenta, ellos son una belleza, muchachos. Entonces, vamos con un tema de Alemán Romero, ¿ok? Que se llama Toma lo que te ofrecí. Nosotros estamos dispuestos a tomar todo lo que ustedes ven en esa caja, por favor. Así que, háganle el esfuerzo. Un granito de arena puede hacer muchísimo por estos muchachos. Con ustedes, toma lo que te ofrecí. ¿, qué tal de ruedas bueno? ¡Vamos! 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 No salió tan mal, ¿verdad? ¡No! ¡No, Luis! ¡Felicidades, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Vamos! Un aplauso para ellos, porque esta aplaza ya hace poquito. ¡Vamos! Pero, por supuesto, nosotros no solo cantamos canciones de Navidad. Vamos a estar claros. Eso es porque la víspera ya están cerca y tenemos que montar el repertorio porque nos invitan a tantos sitios a cantar en noviembre y diciembre que tenemos que tener un buen repertorio montado pero nosotros tenemos canciones que no son de navidad y que cantamos todos los años porque son canciones que nos identifican con lo que hacemos esta primera es de Operación Triunfo y es prácticamente el mismo de Operación Triunfo y habla de lo que la música hace en las personas fíjense Melanie ¿qué es para ti la música? la música para mi es emoción, felicidad y pasión ¡Bravo! muy bien ¿se dan cuenta? allá dentro de esos cuerpitos hay emoción hay amor, hay cosas bonitas y ustedes pueden ayudar a estimular esas cosas bonitas en estas 24 hermosas cajas que tiene este gama y colaborar con nosotros cuando les pregunten los muchachos ¿usted quiere colaborar con el programa Una Sonrisa a su cuenta? pues ustedes dice ¡Sí! ¿ok? muy bien muchachos entonces vamos con el primer tema de Operación Triunfo Mi música es tu voz ¿qué es? su voz de Operación Triunfo Gracias. 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 Fíjense. Cuando vemos estas cosas, debemos dar gracias. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y de ese tanto y tanto, podemos dejar algo en las 24 cajas que tenemos acá. A la atención de AVECIT, Asociación Venezolana para el Síndrome de Down. No lo olviden. AVECIT 1 en las redes de Instagram. Ok. Y ahí pueden ver todo lo que la institución hace por estos muchachos. Y como somos agradecidos, tenemos que reconocer que esta vida es maravillosa. Esta vida es hermosa. Qué bonita es esta vida. Gracias. Y aquí para eso no puede ver nada para que sudaba la calle. Existencia cuando llegue desde la encima de laolutions. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias y lo esperamos en nuestras vidas. Sigan aportando un granito de arena a la cuenta de Una Sonrisa a su cuenta a nombre de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, Avesit. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Somos Talentum y Voces de San Luis, cantando juntos por primera vez. Un aplauso para ellos y muchísimas gracias y feliz tarde.